El ascenso en casos positivos de COVID-19 en Honduras persiste, al igual que en otros países a nivel mundial. Sin embargo, enfocados en la región centroamericana, la nación que más contagios contabiliza es Costa Rica, seguido por Guatemala, Honduras en tercer lugar, El Salvador y Nicaragua. En cuanto a avances en la vacunación, Honduras ya ha inoculado a más de 52 mil personas, de las cuales 47 mil recibieron una primera dosis. Millones de vacunas como están llegando en Nicaragua, como están llegando a El Salvador y los demás países de Latinoamérica, pero también no están viniendo ayudas sanitarias, no están viniendo vacunas norteamericanas. Países como Guatemala y El Salvador siguen sin tener suficientes dosis, mientras los contagios a nivel regional registran un repunte principalmente en la población joven. La situación varía en Costa Rica, donde ya alcanzaron hasta el momento un total de 586 mil 799 dosis aplicadas, pero Honduras, dicen los expertos, sigue relegado. Una situación dramática sin vacunas, sin que el gobierno haya hecho lo propio para conseguir vacunas y ahora le da a la empresa privada la compra de vacunas cuando ese es un derecho humano que debe garantizar el mismo. Ojo el escenario de pandemia, el Fondo Monetario Internacional espera que Estados Unidos sea una pieza clave en la recuperación de los países de Latinoamérica para acelerar el proceso de vacunación y sobre todo la economía en estos países. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.